Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Eternamente Amándonos, donde estaremos viendo que lo que estará pasando es que Rogelio estará dejando plantada esta besa Paula, en el cual ella no fue requerida al convivio que organizó Erika y Martina, simplemente para poder disfrutar su fiesta de cumpleaños. Por otra parte estaremos viendo que lo que hace Cecilia y esta Paula es acudir a donde va a cantar Ulises y esta vez Ulises le estará dedicando una canción, misma canción que Rogelio estará escuchando y ahora, ¿tú crees que tendrá su primer pleito de reconciliación? Déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto.